Bueno, es que voy a enseñar un poquito de tránsito amanas de un nuevo hilo que se quede en mi cuchara. Pues amantí un muerto, pígalos, no voy a desfrir. Ya, ya hice lo que es fácil. Ah, bueno, es fácil, miren. Aquí hay una rosa de mi carácter, con los ojos de él y la sonrisa llena de colmillosas. Sí, hermano, estoy ahorita, son muertas. Miren, ah, qué precioso. Sí, todo dibujado, pasado, copiado, editado, en Photoshop, para que luego acabe en esto. Bien, no se ve nada. Luego lo aumentamos, luego lo aumentamos. Y lo aumentamos, esto, mijito, esto es hacer nada. Tres minutos y cacho nada más de canción. Y es esto. Cachitos y cachitos y cachitos. Ay, te parece que te está hablando. Muy bien. Vamos a intentar. Comprenden. Comprenden. Sí, yo creo que comprenden. Bueno, eso es todo. Bye, bye. Bye, bye. Bye.